¡Ah! ¡Salute! Me dice basura. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ahí está? ¿No se dio? Sí, dice cuidado, está mojado. No lo sé. ¿Qué es eso? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ya está. ¿Qué metió aquí? ¡Dime! ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cinco de cada quien? ¡Cinco! ¡Uno te da vida! Sí. ¿Qué haces conmigo? ¡Eso! ¿Llevas? ¡Mango! Y agarramos un mango. Y agarramos un mango. Y agarramos un mango. ¡Eso es este! ¿De la roja? Sí. ¡Está muy duro! No la viste. Dejala abajo. Ok. Otra manzana verde. Ok. Ya. Ya. Nada más son dos. Oh. Tres. Porque es una para Omar, una para David, y una para... Para papá. Para papá. Nada más... Uno. Dos. No. De la roja. del pequeño. No. No. Tres. Un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!